¿Qué es lo que se ha hecho en el Parlamento? Es un proceso que en términos generales recoge la idea del acusatorio Creo que en algunos institutos, como el error manifiesto, podría haberse avanzado un poquito más Pero bueno, lo mejor es lo mío de lo bueno Pero en general, en la propia exposición de motivos Hay algunas paralistas en la exposición de motivos que me gustaría volver sobre ellas Porque entre otras cosas hace al último punto que voy a tratar Que es la obligación institucional del Ministerio Público Que también está manifestada acá en esta exposición de motivos Y es bueno recordar Pero en la exposición de motivos dice el sentido de los cambios propuestos En el numeral interés es instaurar el principio acusatorio y simplificar el proceso Es decir, el poder ejecutivo y obviamente la comisión redactora Lo que pretendió fue ir a un sistema acusatorio Después tenemos algunas normas que brevemente haremos un repaso de ellas Pero me parece importante que ustedes tengan claras En primer lugar, en la regulación de las partes Si ustedes van al artículo 20 del proyecto Donde se regula el tribunal La facultad del tribunal El tribunal está facultado para Tac, 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 tac Y no se habla de problemas O sea, el tribunal conforme al nuevo código No tendría iniciativa aprobatoria Si vamos a la parte de la regulación del Ministerio Público Que hay que relacionarla En un mismo capítulo se incluyó al Ministerio Público y a la Policía Que es un trato bien interesante Los artículos, en el capítulo del Ministerio Público En la parte de disposiciones generales En el artículo 44 Se habla que el Ministerio Público es el titular de la acción penal Con ese propósito practicará todas las diligencias Que sean conducentes al éxito de la investigación Cuando tome conocimiento de la existencia de un hecho con apariencia delictiva Promoverá la persecución penal con el auxilio de la autoridad administrativa El artículo 46 El numeral, el literal A, el 46.1 El literal A dice En las atribuciones del Ministerio Público Dirigir la investigación de los delitos y faltas Así como la actuación de la policía Reitero Dirigir la investigación de los delitos y faltas Así como la actuación de la policía Una cuestión completamente acusatoria En la regulación de la policía En el artículo 50.1 Habla de que la policía y la Prefectura Nacional Laval En sus respectivos ámbitos de competencia Serán auxiliares del Ministerio Público En las tareas de investigación Y deberán llevar a cabo las diligencias Para cumplir los fines previstos El 50.4 Sin perjuicio de los previstos necesarios anteriores El Ministerio Público Podrá impartir instrucciones a la autoridad descargada En los establecimientos penales En la investigación de los hechos cometidos En el interior de los niños El 51 Dirección del Ministerio Público Como es el nomen juris Los funcionarios mencionados en el artículo anterior Ejecutarán sus tareas Bajo la dirección y responsabilidad de los fiscales Y de acuerdo a las instrucciones Que estos les impartan A respecto de la investigación Sin perjuicio de su dependencia natural De las jerarquías respectivas El artículo 55 Información al Ministerio Público Recibida una denuncia La autoridad administrativa Informará inmediatamente Por el medio más expeditivo El Ministerio Público El artículo 58 Instrucciones generales Sin perjuicio de las instrucciones particulares Que el fiscal imparta En cada caso El Ministerio Público Regulará Mediante instrucciones generales De procedimiento Con la autoridad administrativa Cumplirá las funciones Previdas en los artículos precedentes En fin Hay toda una serie de artículos En las partes Que nos hacen pensar Nos hacen concluir Que evidentemente Este es un proceso Que apunta Un proyecto que apunta A instaurar Con un proceso Acusatorio En los artículos 100 Respecto a las excepciones Del principio de obligatoriedad Se habla del archivo Se regula El archivo provisional La facultad La facultad reglada Para no iniciar investigación Y el principio de oportunidad Que son manifestaciones típicas Del principio acusatorio De tanto el proceso penal Deja de ser necesario Incoponible Etcétera Etcétera Que son bien importantes Y con relación A la prueba El artículo 143 Que habla de la actividad probatoria Dice La actividad probatoria En los procesos penales Está regulada por la constitución Los tratados Y el 143.2 Dice Las pruebas se admiten A solicitud Del ministerio público Y de la defensa El tribunal decidirá Su admisión Y podrá rechazar Los medios probatorios Innecesarios Bien admisibles De los conducentes Esa es la reproducción Del CGP Con esto queda claro De que hay un proceso Acusatorio Y adversarial Donde las partes Están en igualdad En igualdad de condiciones Que no pasa En el sistema inquisitivo ¿Por qué no pasa En el sistema inquisitivo? No porque la ley Trate mejor Al ministerio público Que a la defensa Sino porque en realidad La ley coloca Al ministerio público Al lado de la defensa Y muchas veces Sustituye lo que debería ser El ministerio público Por el juez Entonces hay que tratar Mejor esas cosas Pero la desigualdad Se produce por eso Mientras que En el proceso acusatorio Hay igualdad de partes El fiscal tendrá que investigar Tendrá que descubrir Los medios Tendrá que proponerlo Tendrá que escupar el partido Tendrá que dirigir A la prueba La defensa defenderá Y después va a dictar Con la presencia En función de la prueba Que se dirige Es un proceso adversarial Similar al proceso civil Con igualdad de partes Y con un juez imparcial Y me interesa rescatarlo De la imparcialidad Yo creo que el juez En el proceso inquisitivo No es imparcial Y esto no es una acusación A los señores jueces Ni una autoacusación Ni una actuación Por más de 20 años Sino que no es imparcial Objetivamente Ustedes saben que De imparcialidad Podemos hablar De imparcialidad externa Es decir Independencia de los demás poderes Incluso independencia De los demás actores De los demás jueces Podemos hablar De imparcialidad externa Y cuando hablamos De imparcialidad externa Hablamos de la Que el juez No puede tener interés En la causa No puede tener relación Con las partes No puede tener relación Con el proceso Y no puede tener relación Con el tema El objeto del proceso Con el tema Habecitivo Y acá hay un tema Bien interesante De por qué el juez Pierde imparcialidad Porque realiza funciones Instructorias Interactúa con el objeto Del proceso Antes de que llegue A la etapa Procesal de cultura Y de esa manera El juez sustituye al actor El juez hace Hace de actor En la primera parte Y luego de que Investiga los hechos Descubre la prueba Se lo sirve al fiscal El fiscal formaliza La acusación Y mediante una balita Mágica Lo transformamos Luego en un tercero Estructural Instructionalmente imparcial Es un absurdo Pero además Ahí se dan conflictos Porque A ver Y volvemos a lo De la prueba ilícita Puede darse conflictos En esa etapa Entre el indagado Y el tribunal En el sentido De que bueno Puede verse afectado Derechos constitucionarios O garantías constitucionarias ¿Quién resuelve Ese conflicto Entre el juez instructor Y el indagado Si hay una situación De vulneración De la garantía constitucionaria ¿Y saben quién? El mismo Buen institucional Es un absurdo Pero así funciona Es un absurdo Pero así funciona Entonces Ese juez Que estuvo interactuando Con el objeto del proceso Durante mucho tiempo Esto ha grabado todavía En juzgados Como el crimen organizado Donde la aplicación De determinadas técnicas Proactivas Hacen que la interacción Con el objeto del proceso Sea mucho mayor Sea mucho mayor Yo acá voy a cometer Una incidencia Pero estoy autorizado A hacerlo Así que dejaría De hacer incidencia Cuando Estábamos a cargo De un juzgado De quien me organizaba Con la doctora Gatti En un momento Nos planteamos seriamente Lo discutimos Y estábamos Casi Casi Estábamos dispuestos A hacerlo Después no lo hicimos Porque consideramos Que bueno A hacerlo Significaría Sustituir Al indicador Y atribuir Para nosotros Posiciones Que estarían Lo cual sería Invisible Estuvimos a punto De En todos aquellos Procesos Donde hubiéramos Intervenido En la instrucción Y hubiéramos Dictado El autoprocesamiento En la etapa Del manifiesto Una disposición Judicial Que dijera Que nos considerábamos Teñidos Por nuestra propia labor Y por tanto Habíamos dejado De ser imparciales Y íbamos a Decidir competencia Y iba a subir Competencia El otro De forma tal De que Ninguno De los dos Tuviera que dictar Sentencias O instrucciones Que hubiéramos Realizado Nosotros Nos parecía Lo más justo Porque vuelvo a repetir Cuando uno estuvo Escuchando a una persona Todas sus comunicaciones Telefónicas Durante seis meses Cuando sabe Qué come Si tiene amante Etcétera Llegaba el momento De dictar sentencia Hay una interacción Con respecto De un proceso Profesional Qué pasaba Si hacíamos eso En realidad Sustituíamos al legislador Porque el legislador Expresamente quiso Que el juez Que dictara sentencia Fuera el mismo Que hubiera realizado Instrucciones Entonces por tanto Desistimos De esa pretensión Pero a tal punto Llega El grado De compromiso En el caso De la prueba Está el artículo 2.16 También Donde se regula En el proceso De prueba anticipada Perdón Y en ese caso La prueba anticipada Solamente puede hacerlo Si lo piden El fiscal o el defensor Con relación Al tema de la prueba El disquecimiento De la prueba De la valoración De la prueba Yo he tenido oportunidad De ir a algún país En donde se ha instalado El proceso acusatorio Y he tenido También la oportunidad De asistir a juicios Enteros Digamos Luego de haber tenido Acceso a las actuaciones Preliminarias Revisadas por el fiscal Y créanme Que los estándares De valoración De la prueba Se elevan Los estándares De valoración De la prueba Utilizan De los tribunales En los procedimientos De los países En donde hay Conceso acusatorio Son mucho más elevados Que los que utilizamos En los jugadores Muchísimo más elevados Y por la sencilla razón De que el juez No tiene ningún compromiso Con esa prueba No la dirigenció él No la ordenó él No la controló él No se siente comprometido Con esa prueba Con esa prueba Y por último Para terminar Con esta parte De la que pasó El código La que pasó La declaración Eso es obviamente La decisión preventiva Básicamente Y bueno Y expresamente Se dispone Que las medidas De coerción Las debe pedir el fiscal En el artículo 224.1 Y en el artículo 227 Iniciado el permiso El tribunal A petición Del Ministerio Público Podrá decretar La decisión preventiva Descartándose La aplicación De la decisión preventiva De oficio Por el tribunal Yo la dejaría por acá Porque francamente Es una tarea Sería una tarea Muy engorrosa Recordar todos Los artículos Del código Pero en términos Generales Yo creo que Es un código Que recoge En cuanto al principio Acusatorio Refiere La moderna doctrina Y Habría que hacerle A mi juicio Y esto Modestamente Algunas modificaciones Por ejemplo Regular las salidas Alternativas Algún tipo de salidas Alternativas Como los Proyeos y demás Y alguna modificación Con relación A cuando se sigue La vida del ordinario Y la vida del extraordinario Porque fíjense ustedes Que el código establece Que es el juez Que decide Cuando se recurre El ordinario O el extraordinario Con lo cual Seguramente Lo que pretendió La comisión De que fuera La gran mayoría De los casos Se resolvieran Con el extraordinario Y no va a pasar Porque si yo conozco A mis colegas jueces Seguramente Todos van a ir Al proceso ordinario Y no van a querer Aplicar sentencia En 48 horas Pero además Más allá De esa cuestión práctica Hay una cuestión Claramente filosófica Quienes deben decidir Que debería seguir Son las partes En definitiva De ahí debería haber Un acuerdo de partes Entre el fiscal Y el defensor Y decir Bueno Vamos por la ordinaria O vamos por la extraordinaria No puede quedar Solo el mando del fiscal O el mando del juez Y a mi juicio A mi juicio Obviamente Esto habría que discutirlo La defensa Obviamente va a pedir Algún premio O alguna ventaja O algún beneficio Por aceptar Salir de juzgado En 48 horas Condenado De lo contrario Difícilmente Alguien Vaya a aceptar Que salir en 48 horas En 48 horas Juzgado Condenado Y ser remitido A la cárcel Y cumplir La pena íntegra Me parece que por ahí Puede ir la solución Y por último Me viene de perilla Que esté el Salvador Pazqueda Acá Plantear un tema Que a mi juicio No es menor Que es el tema De la ubicación Institucional Yo he pensado Muchísimo Durante mucho tiempo Por qué causa Razón, motivo Y circunstancia En Uruguay Se resiste tanto A cambiar El modelo Concesal penal Y pasar De un inquisitivo De un acusatorio Doctora Valle Decía en un seminario Para que me hizo ser Paz Que bueno Eso es parte Se debe El prestigio De nuestro magistrado Yo creo que es cierto Que es gran parte De la razón Que la tiene Doctora Valle En ese sentido Pero no es Inclusivamente Por eso El ministerio público Ustedes saben Derecho comparado Puede estar ubicado Dentro del poder ejecutivo Con cierta autonomía Básicamente En el sistema De custodia continental Que eso es así Puede estar ubicado Dentro del poder judicial En América Latina Hay dos países Que tienen el ministerio público Ubicado dentro del poder judicial Que son Costa Rica y Paraguay Con autonomía Con un estatuto de autonomía Pero dentro del poder judicial Con ello se buscaba En esos países Se busca alejar Al ministerio público Del sistema político Y de la sospecha De su posible inherencia Y dotarlo Al ministerio público De un grado De imparcialidad Y hay una tercera pata Que es Los países Donde el ministerio público Es un organismo Extrapodal Como es En nuestros países El tribunal de cuenta La corte electoral O el tribunal De los contenidos administrativos Eso ocurre en Chile O ocurre en Argentina O ocurre en Brasil La mayoría De los países De la política ¿Qué tiene que ver La ubicación institucional De ustedes Con un lugar Bueno Tanto el poder ejecutivo El ministerio de educación Y cultura Con un ministerio Que poco o nada Tiene que ver con justicia Este Y a mi juicio El hecho De que El artículo 268 Numeral 13 Que es prácticamente El único artículo De la constitución De la república Que menciona A la fiscalía Porque tenemos El 22 Que el juicio penal Se iniciará Por la acusación En el 168 Numeral 13 Y después La fiscalía Nos olvidamos El hecho De que Al fiscal De los designios Poder ejecutivo Previa veña En el senado De la república No implica Necesariamente De que el ministerio Publicoteca Que está dentro De lo que Yo me he pronunciado Públicamente En más de una oportunidad Porque entiendo Que el ministerio Público Debe estar Fuera del Público Esto por mayor Autonomía Y por una cuestión Muy sencilla Porque es difícil Es difícil Que el ministerio Se le pueda confiar La investigación El descubrimiento De la prueba Y la acusación Y sobre todo Decidir Qué se investiga Y qué no se investiga Y cómo se hace A una institución Que está dentro Del poder ejecutivo Humanos somos Tenemos nuestra desconfianza Y siempre va a estar La sospecha De posibles gerencias Yo creo Porque no hay ninguna Causa, razón, motivo O circunstancia Que haga que El sistema político Que en definitiva Quien tiene que votar Este tema Confíe más En un funcionario Que pertenece En un juez Que un fiscal Hay diferencia En la formación Prácticamente No la hay Pero tienen la misma formación Hay diferencia En el tema De la designación Sí Hay diferencia En el tema De la designación Pero en todo caso Jugarían a favor De los fiscales Porque los fiscales Los nombres Del poder Me gustirú Pero convenia Del senado Con una mayoría Especial Que requiere La participación De prácticamente De los partidos Es decir Que el sistema político Hasta allí Podría tener control Cuando no tiene Ninguno En la designación De los jueces Es decir Que el sistema De la justicia Consigua Decirlo ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Yo creo que Una de las razones Además de la confianza O el festivo Que tienen Los jueces Que es La razón La razón es Que el ministerio público Está dentro Del poder ejecutivo Y mientras eso Persista Va a existir La desconfianza De alguna posible Ingerencia Que pueda existir Del sistema político En decisiones Tan importantes Como son las que Tiene que tomar Quien realiza La investigación Y el descubrimiento De la provincia Por lo tanto Yo creo que Conjuntamente Con la discusión Del proyecto Debería plantearse Y plantearse Con fuerza Del tema De la ubicación Institucional En el ministerio público Hay un proyecto De el mandador Pastil En la comisión De constitución Y código Que nosotros Nos hemos pronunciado Por hacerle Algunos cambios Porque la ubicación Del ministerio público Como servicio descentralizado Si bien le da La autonomía Si le aplicamos A tabla rasa A las disposiciones De los De constitucionales Del servicio descentralizado Al ministerio público Lo que ganamos Es la autonomía Lo podemos pagar De la estabilidad Porque hay algunas Disposiciones Que hacen referencia A las observaciones Que pueda ser ejecutivo A los actos Del directorio En el caso Del directorio O director Del servicio descentralizado En el caso De que no las recoja Lo puede destituir Dándolo cuenta al Senado Y si el Senado No se pronuncia En un plazo de 60 días La destitución Queda firme Y al mismo tiempo No hay derecho A reclamar Espresamente Lo dice la constitución Ante el TCA Yo creo que ahí Por el principio De igualdad de las formas Como en definitiva El fiscal de corte Se designa De una forma distinta A como se designa De los directores De los entes autónomos Debería afijarse El mismo procedimiento Y las mismas mayorías De designación Que para la destitución Esa podría ser Una solución Y hay algunas otras normas Previstas en la reforma Del 97 Creo que hablan De que el presidente De la república En cualquier momento Puede declarar Que el presidente No tiene apoyo parlamentario Y con eso Caen todos los ministros Y caen todos los directores Del servicio descentralizado De los entes autónomos Excepto Los destinos electivos De la enseñanza Con lo cual Hay un fiscal de corte También Lo cual sería un absurdo Entonces salvando Esas cuestiones Podríamos ir Por lo menos Con el marco Constitucional actual A un servicio Descentralizado Que creo que sería La solución La solución de fondo Me parece que sería Un organismo Este a poder Pero Y esto para terminar Como siempre Hay que repasar Y leer las cosas Yo me encontré Con una joyita Relacionada Con la exposición De motivos Que el propio Poder ejecutivo Cuando envía El proyecto Al parlamento Obsérvase Lo que dice Dice El anteproyecto Presenta cambios Paradigmáticos En cuanto a los errores Y en la forma Que debe impulsarse A la investigación El Ministerio Público Titular de la acción Es quien lleva adelante La investigación El primerito De la acción Pública Para lo cual La comisión Ha entendido Que debe constituirse En un organismo Todo Hasta ahí estamos Hablando de la comisión La mera atribución De la investigación Al Ministerio Público Sin esta transformación No contemplaría Adecuadamente La envergadura De esta función Y Renglón Seguido dice En tal sentido Se requiere Contar con vías Procesales ágiles Y con un Ministerio Público Independiente Del Poder Ejecutivo Deberá estar dotado De altos niveles De especialización Para elegir La integratoria Y actuar coordinadamente En las instituciones Estratales Que hoy lo hacen De modo aislado Sin responder A una política Común de eficacia De persecución De persecución Esto Es la exposición De motivos Del Poder Ejecutivo Cuando reunió El proyecto Al Parlamento Y está firmado Por el Presidente De la República Y por todo El Consejo De la República El año pasado Es complicado De ir a un proceso Abusatorio Un prevé De proyecto Sin modificar La ubicación Institucional De la República Muchas gracias